Buenas tardes. ¿Es aquí que quieres? Tengo que presentarme a tus padres. Y nos conocemos mejor. Gracias, pero no. O sea, que me estás diciendo que me ligue a la Palestina y que se pasea por el colegio con un turbante de eso. Soy un reto. O una apuesta que has hecho con tus amigos. A ver cuánto va a tardar en caer la morita. Pensaba que estábamos bien. Pensaba que éramos amigos. Yo también. ¿Nos vemos juntos? Pero si no tenemos nada en común. Mejor. Así podemos aprender más de uno del otro. ¿Quién me lo iba a decir? Tú también me sorprendiste mucho. Nadia, ¿qué estás haciendo? Voy a meterme lo mismo que tú. Beber lo mismo que tú toda la noche. A lo mejor al final te entiendo. A lo mejor tú te das cuenta de que ver a alguien que te importa hacer esto. Te prometo que fue idea suya. Te parece que eso es una excusa. Si esto es tan inofensivo, no te importará que lo pruebe. ¿Qué haces? Soy demasiado bueno mirando mal. Bueno, se llama a mirarte. ¿Estás bien? Nunca me había sentido mejor. ¿Ah, que vienes conmigo? No. Tú vienes conmigo. ¡No, no, no! Dime. Mar. Yo no quiero ser conmigo, Mar. ¿No se va a qué ibas a hacer que no me conoces o algo así? Creo en el amor. Y he visto cómo se comen con la mirada cada vez que se ve. ¿Sabes lo raro que es desear a alguien con toda tu fuerza y que te corresponda? Eso se llama suerte. Y no pasa todo el día. Solo quiero compensarte. No me hagas esto, mamá. Tenía que hacer para mí me perdoné. Quería disculparme por haber intentado engañar. Ana, haz fe. Ana, haz fe. Adiós. ¿Dónde vamos ahora? Pues a mi casa y toda la tuya. ¿Por qué? Gracias. ¿Por? No lo hago, nadie. Por no aprovecharte de la situación. Que me hubiese gustado mucho estar ahí contigo. Yo podría haber hecho algo. ¿Y qué habrías hecho? Si yo fuera tu padre tampoco te dejaba ya salir conmigo. Darte un abrazo por lo menos. ¿Quién ha dicho nada de salir? Al final vas a decir que sí que te importa un poquito. No te vengas arriba, que solo somos amigos. Estoy bien, vente. Vas a quedar pegado a mí todo el día. A mí el único que me preocupa eres tú. Es normal que todo el mundo piense que soy un hombre. Escúchame, por favor, no dejes que esta banda de imbéciles te haga tener algo que no eres. Me da miedo. Y de todas formas lo sigas intentando. Hasta que acabes reuniéndote con ella antes de tiempo. Si tanto te preocupa, veamos si te acabo escuchando a ti. Y era la única forma de que me dejaras en paz de una vida. Pues ya ves que hace falta algo más para que yo me echan de. Creo que lo mejor es seguir con nuestra vida. Tenemos una conversación a mi vida. La terminamos en la fiesta de otro día. Ya sé que siempre tú y yo hemos tenido idas y venidas. No, tú tienes idas y venidas. No es el momento, no es la situación. Sí que es el momento. Sabía que ibas a decir que me voy a deprimir. Piénsate en mi plan. Pero no quiero volver a oír hablar de ese chico. No quiero que te acerques a él. O no ha sido el gran sacrificio. Qué pena, porque creo que nunca he salido tanto. ¿Segura que no soy la primera chica a la que le dices eso? No. Pero eres a la primera que se lo digo de verdad. No te merezco. Ahora sí. Me besaste. Te lo he dicho porque quiero estar contigo. Nadie tiene la culpa de sentir lo que siente. Estoy silencio y me lo abarco, ¿eh? Es el que viene justo antes de que oídas. No. Está perdido. Seguro. Lo justo para hacer lo que llevas mucho tiempo deseando, como yo. Estoy un poco asustada. Yo también. ¿Qué haces? Todo por tu corazón que yo me abro la camisa.